¿Sabías qué? Esta foto se hizo viral y le dio la vuelta al mundo. Como ves, es un recién graduado junto a su madre. El detalle es que es un montaje hecho por el mismo chico, ya que su madre falleció semanas antes de su graduación y no pudo ver cómo su hijo cumplía su sueño. La madre de Paulo libró una dura batalla contra el hipertiroidismo que finalmente le arrebató la vida cuando apenas tenía 37 años. Solo quiero decir que aprovechen a sus padres y abuelos, ya que no estarán por siempre con las otras.